Congesión vehicular, falta de señalización en calles céntricas, utilización de sitios prohibidos como andenes para estacionar, son algunas de las problemáticas que se presentaron durante la Semana Santa. Tiempo para reflexionar y el descanso, que algunas personas aprovechan para viajar con sus familias. Sin embargo, para muchos que eligieron a San Gil como destino, se convirtió en un verdadero calvario, especialmente en sus recorridos por las distintas vías, especialmente el sector céntrico y la vía nacional. Sin embargo, para las autoridades, según su balance, este es positivo ya que adelantaron diferentes controles y campañas en la capital turística de Santander. De este fin de semana se extendieron 75 órdenes de comparendo, se inmovilizaron 34 vehículos entre camperos y camionetas y se inmovilizaron 20 motocicletas, precisamente por otras infracciones diferentes al estacionar en sitio prohibido. Como es bien sabido, básicamente la denuncia de la gente lo hacía sobre la calle 12, donde nosotros conocemos como el americano, que está la carrera novena, la octava, que se subieron sobre las aceras. Ahí se extendieron unas órdenes de comparendo, se inmovilizaron unos vehículos. La orden de comparendo tiene un valor de un salario mínimo, un salario mínimo mensual legal vigente. Algunos vehículos fueron inmovilizados, se llevaron a patios. Adicional al valor del comparendo, los ciudadanos tienen que pagar la grúa y parqueadero. Uno de los puntos de mayor congestión vial y riesgo fue en la calle 10 entre carreras novena y décima. Este trayecto, como lo es sabido, hace algunos meses cambió su sentido vial debido a las obras que se adelantan en la calle 11. Sin embargo, durante la semana pasada y ante el incremento de los automotores, especialmente visitantes, que desconocían las medidas de tránsito, la calle fue tomada en su movilidad normal. Pero también habían quienes se movilizaban en el otro sentido, generando caos y por consiguiente riesgo de un accidente de tránsito. La calle 10 estaba para entregarse el día 13 de marzo, de acuerdo a los contratos que tenían los ingenieros con la administración municipal. Ellos no pudieron cumplir con esa fecha, motivo por el cual solicitaron una prórroga en ese sentido de la vía, pero habían habilitado la otra, que era la 11. Entonces la gente entendía que como está habilitada la 11 y estaba en sí allá esos trabajos, pues que retornaba a su normalidad del sentido vial de la 10, lo cual no ha sido así. También estos ingenieros en una reunión se comprometieron con colocar reguladores viales en ese punto. Ellos no cumplieron con eso, de ahí también se despendió tanto desorden. Ante esto la comunidad se pregunta, ¿quién ejerce la autoridad en el municipio de San Gil? Ya que al parecer el contratista de las obras de mejoramiento del alcantarillado que se adelanta en el sector céntrico, era el encargado de suministrar las informaciones a los conductores, ya sea con señalización o colocando reguladores de tránsito. ¿Por qué esto no se hizo? ¿O solo fueron promesas para la adjudicación de dicho contrato? Por fortuna, en estos días no ocurrieron situaciones que lamentar, como accidentes de tránsito, debido a la falta de información. Pero lo que sí es cierto es que los turistas que vivieron esta procesión no les quedó ganas de volver a la llamada capital turística de Santander. Esperamos que todos estos puntos sean evaluados por la administración municipal y tomen medidas para evitar que se siga decayendo el destino turístico.